A esta hora, Radio Natividad está testimoniando nuestra fe. ¿Cómo podemos testimoniar nuestra fe? ¿Cómo podemos hablar de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Recordemos que es muy importante, queridos hermanos, que estemos muy atentos a que las personas que tenemos a nuestro alrededor no miran tanto lo que sabemos, sino lo que accionamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que entender para poder dar un buen testimonio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mostrar a Cristo Jesús en nuestro rostro? A veces hablamos mucho sobre la palabra de Dios, a veces hablamos mucho de nuestro conocimiento, e incluso rezamos mucho el Santo Rosario, que es muy importante, claro que sí, porque si vemos bien en uno de los primeros pasos de cómo dar testimonio de Cristo, es eso precisamente el primer punto y lo más importante que debemos hacer es orar, es estar en oración. Entonces yo puedo estar rezando el Santo Rosario todos los días y eso es muy importante y estamos muy claros de eso. Pero si yo rezo el Santo Rosario y no cambio mi conducta, si yo soy una persona que soy agresiva verbalmente, si yo soy una persona que maltrato verbalmente a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a las personas que tengo a mi alrededor, entonces realmente pues no estoy dando a entender lo que quiere Cristo Jesús, que yo dé a entender a los demás, que yo esté accionando hacia los demás y por eso tenemos que estar muy pendientes y muy claros. Y miren queridos hermanos que en la primera carta de San Juan, capítulo 1, perdón, versículo 12, nos habla de cómo es la verdadera fe, cómo nosotros, si tú tienes la Biblia en tu mano, en tu casa, perdón, la puedes abrir para que puedas leer conmigo esta primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 12, y dice así, hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les escribo también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. Y en el capítulo 15 nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se ve acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mire como el apóstol San Juan nos habla a través de esta primera carta, en donde tenemos que estar muy pendientes. Mire que él lo divide en tres partes, ¿no? Divide, le habla primero a los padres, le habla a los jóvenes, ¿ok? Pero hace un reconocimiento de algo que nosotros tenemos que tener, que es la verdadera fe, la verdadera fe. Pero no podemos tener una verdadera fe, una fe verdadera, si vivimos en el mundo, si vivimos apegados a los vicios que realmente nos cambian nuestra forma de ser y de hacer. Recordemos que nosotros tenemos que ser del mundo, vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Nosotros tenemos que saber de que existimos y vivimos para un Dios, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso. Y que cuando nosotros tenemos esa fe viva en cada uno de nosotros, pues ese es el testimonio que quiere nuestro Señor para que nosotros le demos a los demás. Así que esta es una de las cartas que es muy interesante que podamos estar leyendo y releer para que podamos también compartir con las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Le volvemos a leer en el capítulo 14. Dice, Cuántos jóvenes, cuántas personas hay hoy en día sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos presente la palabra de Dios. Porque no, a veces muchos jóvenes aún no se la han dado. A lo mejor sus padres no han sido partidarios de esa palabra. Pero ahí es donde nos tenemos que enfocar. La verdadera fe, sabiendo de que no somos, que no podemos estar en este mundo participando de las cosas del mundo. Que estamos en este mundo porque obviamente es lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Pero no podemos estar participando de las cosas del mundo. Así que hoy nosotros traemos para ustedes en este programa de Testimonial de Nuestra Fe un testimonio muy hermoso porque ya en el próximo segmento van a escuchar a una chica, ¿ok? En donde ella nos va a contar, una joven también, una joven en donde desde muy pequeña, desde muy pequeña le sembraron esta fe, esta fe verdadera. Y mire lo que puede suceder cuando nosotros padres le sembramos esa fe a nuestros hijos y cuando crecen pueden llegar a ser hasta esos instrumentos que el Señor va a utilizar para convertir o para hacer esa conversión en otras personas. Así que vamos a escuchar un tema musical en este momento y a continuación en el próximo segmento vamos a entrar ya, ya, ya con ese testimonio que tenemos preparado para todos ustedes. Así que no se vayan de nuestro dial. Continúe allí con 101.7 y 95.7 Radio Natividad, la emisora católica del Táchira.